Habla el alcalde de Grandes Empresas, Grandes Empresas y Comercio, como tiendas en Santa Clara, Tony Delgado, pregunta al alcalde. Pues Manuel, bueno, a mí antes de nada me quiero reiterar la pregunta que ha dicho Román y me ha sido muy grato escuchar toda la respuesta a los proyectos y la ilusión de trabajo y el esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno para que Antaltera pues crezca de esa manera tan brutal, ¿no? Porque el incremento y el desarrollo que está previsto, que entre en Antequera, eso nos va a beneficiar a todos los comerciantes, seamos del sector que sea, porque eso va a ser una elección de dinero que va del público y más tirado que otra cosa, pero que nos va a beneficiar a todos. Y eso me ayuda mucho, ¿no? Porque la situación que está ahora mismo corriendo por los comercios pues es la que es. Y cambiando de tema totalmente, yo en lo que a mí me afecta, porque mi comercio, como está en calle Santa Clara y tenemos siempre el problema del apartamiento y todo eso, pues le quería plantear al señor alcalde el tema que se planteó cuando él entró en el equipo de gobierno, vamos, comentando ya a quien quiera, de retirar la luga. Entonces yo personalmente opino que eso no sé a quién beneficia. Si eso en un principio se hizo pensando que era para beneficiar los comercios, para que el público pudiera llegar y apartar directamente y tener más acceso a los comercios y todo eso, creo que no es lo más acertado porque al final allí los que aparcan son los vecinos, que dejan a las dos de la tarde su coche y lo quitan al siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo por ejemplo me encuentro con el problema de que vienen los proveedores y por la tarde que también dejan ahí están trabajando y no tienen donde dejan. Y tenemos a los municipales que nos reganen porque estamos apartados más para poder descargar en un momento de un paquete, aunque sea difícil. Entonces, esa cuestión es realidad. La grúa fue hace un año, hace un año, tenía una situación realmente perpétrica, como ya lo dije y lo repito. La grúa actuaba de una manera inmisericorde, es decir, iba dando cuenta de a quien pillaba, daba igual, daba igual lo que hiciera uno, a los que estaban mal y pagaba justo por pecadores, en este caso. La grúa tenía casi un número de coches fijos al mes, tenían unos 90 coches al mes, real día. Y fuera lo que pasara, tenía que conseguir eso, para mí eso es una relación. Tiendas VEDS es la cadena líder del descanso. Las primeras marcas en colchones, bases, almohadas, ropas de cama, están en VEDS y con unos precios increíbles. Descubre en tu tienda VEDS, de calle Santa Clara 4, una amplia gama de productos para que descanses tú y también tu bolsillo. Todo ello con la confianza y garantía que te ofrece nuestro asesoramiento personalizado. Con más de 14 años manteniendo nuestro compromiso con Antequera y su comarca, de ofrecer lo mejor al mejor precio. Fíjate esta primavera, mira qué ofertas. Colchón viscolástico de 135 centímetros, por tan solo 198 euros. Conjunto de colchón Norma Block visco, más abatible madera picolín de 135 centímetros, por tan solo 599 euros. Pac Somier articulado más colchón viscolástico de 90 centímetros, por tan solo 599 euros. Y llévate de regalo un magnífico robot de cocina. Recuerda, para VEDS Antequera lo más importante es el descanso y tú. Ven a vernos, atiendas VEDS Antequera, calle Santa Clara 4, junto a Plaza de Abastos, teléfono 95270-0497. Te esperamos en VEDS Antequera. ¡Viy Crópez, señor presidente! ¡Voy a la escuela! 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 con el Ayuntamiento, bueno pues casi rompiendo el contrato. Nosotros tenemos una grúa, pero es verdad que la grúa que tiene el Ayuntamiento es una grúa de tal forma que no tiene las posibilidades de entrar en calle de trenza, en determinadas zonas, es complicado. Al final, con una buena gestión del concejal de tráfico y seguridad de González, el jefe de la Policía Local, Enrique Escobar, se consigue que el propietario de la grúa acepte las condiciones que el Ayuntamiento le pone y se saca de nuevo la grúa hace 10 días, 10 días o 12 días, con la promesa primera que se hizo, es decir, a requerimiento de la policía. Y ahora mismo es como está la grúa, es decir, ahora mismo la grúa está, que si el policía llama, pues se llama. Me contaron otro día que ahí en Plaza de San Sebastián se llevó un coche, lo decía el policía, se llevó un coche porque estaba entorpeciendo el paso y cuando llegó la grúa, llamó el policía, llamó la grúa, la grúa cogió el coche, se lo llevó y en el momento de arrastrarlo la gente que estaba ahí en el manzanito empezó a aplaudir, como diciendo. Bueno, bien, está bien. Yo le dije a lo antequerano, vamos a quitar el servicio de grúa como está planteado, porque era un clamor, era un clamor, la gente no quería esa grúa, eso lo sabemos todos, lo sabemos todos. Yo creo que se le ha dado una oportunidad a todo el mundo, una oportunidad bastante amplia, muy amplia y condescendiente en muchas ocasiones, pero directamente algunos ciudadanos no han sabido utilizarlo, no han sabido utilizarlo, no han sabido, y han querido abusar de los derechos de otros ciudadanos. En el momento que un ciudadano quiere abusar de los derechos del resto, obviamente, para eso está la autoridad, para eso está el ayuntamiento, para eso está la policía local y tiene que poner orden, tiene que poner servicio. Lo que pasa es que es verdad que ahora todavía, que llevemos 10, 12 días, se está regulando y se está adecuando para coordinarse bien, pero de luego que ese servicio ya está como dijimos. ¿De acuerdo?